Por todo lo que nos has dado y por todo lo que se viene, te damos gracias, Señor. Amén. Amén. Es que andan con su ñ ñ ñ ñ ñ ñ. Como que si Dios le va a hacer ganar este partido. Yasmín, no te burles de la cosa del Señor. Es más, ustedes deberían hacer lo mismo como equipo. Eso no vale para nada. Que yo voy a estar orando. Eso es para los payasos. Johnny, Johnny, tírala rápido. Vamos, Johnny. Tírala, mala. Eso. ¡Armando! ¡Nere! Miren, muchachos. Ellos no son más que nosotros. Tenemos las mismas piernas, las mismas manos, el mismo cerebro. Podemos ganarle. Y eso estoy convencido. ¡Sí, Johnny! ¡Estamos muy motivados! Esta es una verdadera prueba de fuego que tenemos. Miren, si ven al zurdito chorrón que está ahí. Ese más juega duro. Hay que marcarlo de cerca. Tranquilo, no pasa nada. Yo cargo los pupos Jordan. ¿Pupos Jordan? ¿Y qué pasó con los Adidas Knight? Los dejé en la casa. Es que están sucios y también se me descocieron. Por eso vine con los pupos Jordan. Hoy día voy a tapar todos los goles. Tienes que tapar hasta el aire. Así como Buffon. ¿Saben qué, muchachos? Mejor déjenme tapar a mí. Dana, qué gusto tenerle aquí. Ya está bien tapa. No hay problema. Así que vamos, muchachos. Confiados en que vamos a ganar. Sí podemos. ¡Vamos, vamos, vamos! Muchachos, ustedes saben que a mí no me gusta perder. A mí me gusta ganar. Y tengan mucho cuidado con ese tal John y reflexión. Ese man es muy habilidoso. No te preocupes, yo soy como Piqué. Lo voy a marcar. Tranquilo, que yo sí tengo confianza que le vamos a ganar el topar de malos. Ya estamos por comenzar el partido, pero ustedes saben que antes y después de cada encuentro hay que orar. Ustedes saben por el bienestar y por la salud. No importa el resultado, porque hay tres resultados en el fútbol. Ganar, perder y empatar. Así que vamos. Me parece muy bien. Así vamos a tener paz en este partido. Ya, Johnny. Entonces comencemos a orar. Bueno, amigos. Entonces cierran los ojos para comenzar a orar. Padre amado, ponemos este encuentro en tus manos. Somos cinco guerreros, Señor. Vamos a dejarlo todo por ti. Vamos a demostrar que estamos fortalecidos gracias a tu fe, Señor. Por todo lo que nos has dado y por todo lo que se viene, te damos gracias, Señor. Amén. Amén. Bueno, muchachos. Concentrados. Tenemos que ganar el encuentro. Hoy, muchachos, déjense de tanta oración y vamos jugando rápido, que el tiempo es oro. Ya, tranquilo. No nos faltes el respeto, que tenemos toda la tarde para jugar. Es que andan con su ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ. Como que si Dios le va a hacer ganar este partido. Yasmín, no te burles de la cosa del Señor. Es más, ustedes deberían hacer lo mismo como equipo. Eso no vale para nada. ¿Qué yo voy a estar orando? Eso es para los payasos. Mira, Esmir. Nosotros respetamos lo que tú piensas, pero tú también respetas lo que nosotros pensamos, ¿sí? Ay, ¿qué te crees? La gran cosa. Pero hoy te voy a golear. Y prepárese, arco, porque te vamos a meter canasta de gole. Bueno, ahora sí. Comencemos el partido. Tomen, ustedes sacan, peladitos. Bueno, muchachos. Vamos a comenzar a jugar. Dos, tres. Pupo Jordan. Vamos, vamos, vamos. Fuen rápido las pupas Jordan. Bueno, dan al arco. Yo voy a marcar con Jordan. Y arriba van ustedes dos. Confío en ustedes. Vamos, Derek por acá y por acá Armando. Bueno, dos sin tapa. Yo voy arriba con Sneijer. Tú, Samir, con Michael de defensa. Vamos, vamos. Bueno, comencemos. Derek. Derek. ¡Dere, Dere! ¡Tócalo, Dere! ¡Toma, Armando! Oye, Dere, lanza bien ese balón. Vos se la tiras feo. Te la tiré bien. Solo que tú no buscas el balón. ¿Qué quieres? Que te llegue a la cabeza. ¡Dostin, tírala rápido! ¡Toma, Samir! ¡Toma, Michael! ¡Dere, marcalo! ¡Toma, Neer! ¡Vení! ¡Gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Gol, gol, gol! Muchachos, marquen bien. No se desconcentren. Ya, Ana, tranquila. Armando, ven acá. Hagámosle la jugada preparada de siempre. Tú ya sabes. ¡Va, vay, vay! ¡Métele ganado! ¡Joni, Johnny! ¡Tírala rápido! ¡Vamos, Dere! ¡Toma, la bola! ¡Eso! ¡Armando! ¡Dere! ¡Gol! ¡El bicho! ¡Vamos, Dere! ¡Bien, muchachos! ¡Otro gol y ganamos! ¡Muchachos, hagamos el gol de la victoria! ¡Toma, Neer! ¡Vamos, Dere! ¡Gol! ¡Vamos, Dere! Tranquila, Ana. No estés triste, levántate. Siempre tienes que estar con la cabeza en alto. Así sea que perdamos o ganemos. ¡Vengan, muchachos! ¡Vengan al resto! ¡Vengan al resto! ¡Joni, pero yo quería ganar! ¡A mí no me gusta perder! Así es, Armando, pero tranquilo. En la vida hay altos y bajos. Nos tocó perder. Nos tocó el sabor amargo. Pero debemos aprender de esto. Ver cuáles fueron nuestros errores y encomendar esto. Sí, Joni, ya fallamos por el próximo partido a ganar. Así es. Somos unos ganadores. Mentalícesen de esa manera. Somos ganadores. Vamos a orar y agradecer a Dios porque salimos con salud y salimos con vida en este encuentro. ¡Vamos, muchachos! ¡Cierran sus ojos! ¡Vamos! Por todo eso te damos gracias, señor, porque salimos sin lesión y estamos con mucha salud, señor. Y vamos a seguir aprendiendo de los errores para muy pronto estar fortalecidos. Amén y amén. Oye, Joni, ni porque oraron ni creyeron en su Dios no pudieron ganar. Parecen patéticos. Smith, te dijiste que respetaran nuestra decisión. Si oramos es porque queremos salir de un partido con salud y con bienestar. Eso es lo que agradecemos. No agradecemos por nada más ni ganar ni perder. Lo que queremos es salir de un partido sin lesión, nada más. ¡Ja, ja! Dan pena, malo. ¡Ah! ¡Es mí, es mí, es mí! ¡Mi tobillo, mi tobillo! ¿Qué te pasó, qué te pasó, qué te pasó? ¡Ah, me viene el tobillo, muchacho! Si ves... Si ves, mira lo que te dije. Esto es lo que queremos, salir de un partido sin lesión. Tú no crees en Dios y no oras, por eso es que te pasan estas cosas. Tienes que aprender y reflexionar y ya no burlarte de las cosas del señor. ¿Entendiste? Pero me voy a ir muchísimo, ayúdame, Joni. Tranquilo, yo te voy a sobar y te voy a ayudar. Pero última vez que te burlas de Dios. Y quiero que aprendas que de los errores uno tiene que levantarse. Hoy ya te caíste, pero te vas a levantar con más fuerza. Porque ¿sabes qué? Dios te ama. Y no lo hagas nunca, pero nunca más. ¿Sí? Y quiero que te hunda más conmigo para que aprendas buenos valores. A ver, cuidado, que te va a doler un poco. ¡Soy! Ahí te lo coloqué, ahí sí. Ya, ya. Ya no me duele mucho, Joni. Gracias. Bueno, los dejo. Y espero que reflexionen en lo que pasó el día de hoy. No lo vuelvan a hacer nunca más. Disculpen. Nos vemos, cuídense, ¿ah? Ya. Cuídense mucho. Chao. Ayúdenme, muchachos. Ayúdenme, muchachos. Gracias por ver el video